Y si juegas en el América y necesitas que te aplauda el público para rendir, dedícate a otra cosa y vete a otro equipo. No, no, imagínate en el América con el nivel de exigencia que tiene. Tú tienes que rendir. Tuvo que darles vergüenza a lo que estaban haciendo ese primer tiempo, independientemente de la reacción del público, que no debe tener la menor incidencia. ¿Juegas peor porque el público te está bucheando? ¿O no estás entendiendo tu responsabilidad en ese momento? ¿O lo que estás dejando de hacer? No, no, porque es un estímulo que tiene que salir desde abajo siempre. No conozco un equipo que empiece a funcionar mejor porque la gente empezó a gritar. La gente empieza a gritar cuando empiezan a darle ese fútbol. Y claro, se puede establecer esa sinergia muy positiva y ese círculo virtuoso, pero no puede el jugador exigir que eso nazca desde las tribunas. Todo tiene que nacer en la cancha y después se da esa retroalimentación padrísima. Pero resulta que jugué mal y me abuchaste, entonces me vine abajo. No, entonces dedícate a otra cosa.